Bueno, como te estaba relatando, le costó mucho relacionarse porque eran todos amigos, un círculo muy cerrado, los lugares donde se podía hacer un espectáculo. Pero dio con un presidente del club San Lorenzo Almagro, que tenía parece un problema medio personal con esta gente de Luna Park, un dentista, y le dijo a Tibor, yo sé tu capacidad, tu espectáculo, pero contá, tenés a Lorenzo Almagro acá, la organización, la institución, la cancha, todo a tu disposición, a ver, fíjate qué es lo que podés hacer. Bueno, se la dieron, le dijeron que tenía que pagar una renta, y bueno, lo difícil, imagínate, armar un espectáculo sin tener conocimiento, respaldo, la organización. Bueno, este amigo que yo te decía, el dueño del hotel, con gente amiga, se pusieron a darle una mano, armaron todo, una persona, una imprenta muy grande, que en ese momento estaban haciendo una promoción política inmensa, en ese año, 44, le dijo, Tibor, no te hagas ningún problema, yo te empapelo Buenos Aires, y después arreglamos. Y bueno, empapeló Buenos Aires, verdaderamente, fue una locura. Lo hizo así, y bueno, anunciaron el espectáculo, y 40.000 personas, ¿te imaginás lo que es 40.000 personas en el año 44, 45? Una locura. Después, ¿quién no vio a Tibor Gordon? Bueno, ahí surgió Tibor Gordon, toda una situación, algo sobrehumano, bueno, vos sabés cómo se arman un poco los mitos, las cosas, cómo, de alguna manera, en estas situaciones, ¿verdad? Hay cosas reales y otras que empieza el imaginario popular. Bueno, eso lo llevó, fue un éxito, la presentación, el resultado económico no fue tan bueno, porque la organización fue muy compleja, muy difícil, pero quedó sumamente contento, porque fue un éxito. Eso lo llevó después a Mar del Plata, Rosario, Atlanta, bueno, y otros lugares. Después siguió el espectáculo en el Parque Retiro, frente a la Torre de los Ingleses, y un día dijo, bueno, esto se terminó, no es más mi vida, esto no es mi vida. Agarró un amigo que estaba ahí con él, un muchacho que le faltaban las dos piernas, Walter, mira, me acuerdo hasta el nombre de este muchacho, el espectáculo de él era que hacía tiro al blanco con... de una manera espectacular por ser inválido. Entonces agarró y le dije, te regalo mi pantaloncito de tigre con los que hacían los espectáculos. Se lo regaló y dice, yo a esto no vuelvo más. Bueno, ya se había hecho más o menos de un pasar, de un capital, y bueno, con este amigo sacaron una revista, Tibor Gordon, bueno, siete, ocho números, no pudieron solventarlo, no es tan fácil, no es tan fácil, pero siempre fue buscando posibilidades, fue buscando posibilidades. Y bueno, a través de lo que él más lo inquietaba, que era la psicología, la psiquiatría, tuvo la oportunidad, por ser una persona ya que se conocía en el medio ambiente, de tener relaciones con médicos, psiquiatra más que nada, que en ese momento, bueno, la psiquiatría, te imaginás, año 45, la psiquiatría en pañales en el mundo y en Argentina en especial. O sea, el que tenía de alguna manera un familiar con problemas psiquiátricos, más bien se lo escondía, era un problema, decir, tengo un loco en casa, o sea, lo que es eso, ¿no? No era socialmente bien visto. Y bueno, entró en ese tema relacionándose con médicos, un médico lo invitó a que conozca al Ministro de Salud Pública, Gómez Carrillo, en ese momento, lo conoció a mi padre, le inquietó todo lo que manifestaba mi padre, su conocimiento sobre lo que podría ser las reacciones humanas, el comportamiento humano, el por qué a veces que una persona puede llegar a un extremo de tener una enfermedad psíquica o psicológica, que son motivos y razones a veces que pasa más que nada por la mente y por el espíritu. Bueno, lo invitó, dice, bueno, Tibor, vamos a hacer una cosa, te mando, tenemos una organización nueva, con el Pichón River, que es la escuela ahora de psiquiatría nueva que hemos fundado, andá, velo a Pichón, de parte mía, a ver si... que te dé un lugar para poder atender gente, ver gente, ver gente, bueno, así lo hizo, bueno, estuvo ahí un tiempo y con buen resultado, pues la gente empezó a sentirse cómoda, contenta de hablar con él, tenían un buen diálogo y buenos resultados, la gente empezó a evolucionar bien, pero al tiempo hubo problemas porque él no era médico, no era profesional, así que no pudo seguir, pero siempre siguió con esa inquietud, ¿verdad? Tratar de buscar los motivos y las razones por qué una persona puede perder su equilibrio natural.